Hola a todas, bienvenidas a mi canal, espero se encuentren super bien, si es nueva por aquí mi nombre es Jackie te invito a que te suscribas y seas parte de mis bonitas y como pueden ver por el título hoy les traigo un videito de compras y también de algunos productos que las compañías me han enviado así que si están interesadas en mirar todo pues las invito a que se pongan super cómodas y vamos a comenzar bueno voy a comenzar con un paquete que me tiene super super feliz y es este que me lo regaló la compañía Pixi si ustedes miran mi canal de vlogs ahí yo les mostré que pues esta compañía Pixi me envió este paquete que está super bonito y lo que trae es dos productos para lo que es tus mejillas o para tu rostro y bueno trae este que es el Pink Champagne Glow y trae tres tonos miren, los voy a poner así para que puedan verlos no sé si la luz se come lo que es el color pero es un color bronceado, uno más rosadito y aquí es como un tono champagne pero también como tipo rosadito les voy a hacer swatch a los tres para que ustedes puedan ver los diferentes tonos están muy muy bonitos, si son polvorosos no lo voy a negar, si son polvorosos pero la verdad que te dan una iluminación muy bonita en tus mejillas ahora mismo traigo puesto un glow de estos y me gustaron bastante el siguiente que traía esta cajita fue este y este es el Gilden Bear Glow y este definitivamente es muchísimo más este sutil que el otro que les mostré y también les voy a hacer swatch a los tres tonos miren este es el iluminador, este es el rubor y este puede ser el bronceador yo creo que estoy utilizando estos colores como iluminadores y este tal vez como ruborcito porque no son muy pigmentados que se vean nada más se dan un glow súper súper bello pero pues piel se mira radiante, súper bonita a mí la verdad es que me fascinó el iluminado que me dio utilicé este pero sí este, me gustó bastante y lo único que sí siento que son polvorositos pero de verdad que la calidad me gustó bastante como se mira bueno nada más utilicé este que les digo que se llama Gilden Bear Glow este aún no lo utilizo pero próximamente lo estaré utilizando y también bonitas Pixi me envió este hermoso o este hermoso aro que es para ponerlo en tu celular no se lo pueden ver por las luces pero tiene diferentes intensidad de luz para tomarte una selfie se me hizo tan tan bonita así y lo mejor de todo es que trae su cargador para que uno lo cargue así que estoy muy contenta con este paquete muchísimas gracias a Pixi por haberme tomado en cuenta y pues estoy amando estos productitos ahora les quiero mostrar bonitas lo que me envió la BoxyCharm estoy súper emocionada no miré ningún sneak peek no he visto ni un video de BoxyCharm este mes porque bonitas me suscribí a Luxi que es cada tres meses creo que los envían y bueno me enviaron una súper mega caja como pueden ver como se mira está súper súper enorme y bueno les voy a empezar a mostrar las cosas que me envió esta Boxy Luxe de BoxyCharm miren esta enorme tarjeta y acá trae todo lo que son las cosas que trae y bueno vamos a comenzar con lo primero oh my goodness esto sí está hermoso miren esto es de la compañía Pretty Bulgar y este es un polvo translúcido mate y se llama The Power Room el empaque sí que está hermoso miren el diseño está precioso vamos a ver cómo se mira de adentro oh my goodness miren qué lindo trae un pomponcito súper precioso y pues tiene su sellador y todo se me hizo muy bonito está súper suavecito sí me gustó este y este supuestamente tiene el precio de 32 dólares así que está muy muy bien el siguiente producto que miro por acá es este de la compañía Spong Girl Beyond Cleansing este es un body wash mmm delicioso miren esto es una esponjilla es como tipo esponja oh my god huele delicioso dice que cuesta 20 dólares dice que te ayuda a hacer masaje a exfoliar tu cuerpo y lo puedes utilizar y dice que ha sido testeado por dermatólogos y que huele la verdad es que sí me gustó y pues ya hoy en la noche me voy a bañar huele delicioso sí me gustó pero no creo que cueste 20 dólares lo siguiente que miro por acá es esta bolsita que dice Glam AF y este creo que es extra ¿no? sí creo yo creo que este es un extra es una bolsita así y que trae adentro trae esto que es Crimes of Beauty uy trae como tipo cargador eso no sé la verdad que sea ya leí para lo que es estaba como que ¿qué es esto? y es como para cargar phone y todo eso no no sabía de verdad que es lo que era pero bueno ya entendí que es este un cargador para cargarlo se me hizo súper chévere miren y esto creo que salió extra porque no miro por ningún lugar que sea como parte de esto de la compañía Suba Beauty nos enviaron esta paletita que cuesta 34 dólares el empaque me gustó mucho se siente lisito sí me gustó y bueno lo abres y se mira más o menos así trae 6 sombras y 2 iluminadores de acá miren este es más rosadito y este es doradito me gustaron las sombras las tonalidades me gustaron no había escuchado nunca esta compañía así que me da mucho gusto que me hayan enviado esta no son colores que no tenga obviamente ya tengo esos colores pero esta marca no la he utilizado o no me he probado su fórmula así que me dio gusto que pues este me la incluyeran en esta Poxycharm 34 dólares lo siguiente que miro es esto que es de la compañía Luxy y es un set de brochas que dice que cuesta 65 dólares y la verdad es que este set bonitas estoy enamorada 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 me encantan los los productos de Luxy me encantan las brochas de Luxy bonitas y pues estoy tan tan contenta que me la hayan enviado así algunas ya las tengo este pero hay otras que no así que estoy muy emocionada esto sí que me gustó bastante bonitas lo siguiente que me enviaron fue esta crema anti-edad de la compañía Elemis es una crema que contiene este colágeno y todo eso y dice que cuesta 89 dólares dice que te ayuda a reducir la apariencia de las arrugas y que te ayuda mucho a pues este a tu cuidado de tu rostro y sí pues vamos a ver que tal bonito vamos a abrirla tiene un espejo y uy está bien tiene mucho mucho aumento si miren así se mira así se mira la cremita y la verdad que sí estaba necesitando una cremita especial para la noche así que esta definitivamente la voy a estar utilizando este por las noches vamos a ver si es verdad que me reduce mis arrugas ahí les cuento después qué tal lo siguiente que miro acá que estoy súper contenta es esta paleta de la compañía Violet Balls y esta se llama Pro HG Palette y esta cuesta 45 dólares yo tengo una paleta de esta compañía que es la Flamingo y esa me fascina y pues estoy muy contenta que pues tengo otra de esta compañía y pues no la puedo abrir y bueno la paleta se mira más o menos así y pues ya quiero ver los colores pues pensé que iban a estar más bonitos pero bueno acá sí están miren así se mira la paletita por una parte sí estoy contenta porque así puedo seguir probando lo que son los productos de esta compañía pensé que iba a ser la otra que ellos tienen pero de todas formas pero bueno pues estoy conforme con lo que me enviaron 45 dólares dicen que cuesta y este producto que veo aquí es una decepción total no me gusta es de la compañía Grande Cosmetics esta yo ya la he tenido anteriormente y se la he regalado a mi hermana porque no me gusta así que esto básicamente es una decepción total porque no es contra el agua mis pestañas se hacen para abajo no me sostiene el rizo y no me gusta la fórmula para nada de esta máscara de la compañía Tarte y este dice que cuesta 20 dólares y es un labial para pues dice que se llama Lip Paint y decepción total bonita se llama Insta Famous de verdad que ni siquiera ni siquiera lo voy a abrir bonita porque lo voy a estar regalando no me gustó porque tiene muchos brillos no sé bonita no me sorprendió de verdad que estos dos productos no me gustaron para nada lo demás si me pareció bien pero ya como pueden ver se fueron todos los productos yo creo que voy a cancelarla porque este nada más me voy a quedar con la Boxy Charm normal que me envían nada más decidí agarrar esta de este de diciembre porque pensé que iba a haber como que algo así innovador así súper chévere y la verdad es que si me gustaron algunas cositas que me vieron no lo voy a negar pero no sé como que esperaba un poquito más dice bonitas que les pareció a ustedes la Boxy Lux o como se diga pero bueno este ahora voy a pasar bonitas a algunas cositas que me han enviado las compañías y pues voy a comenzar con este producto de la compañía Cowdely y este es un serum y yo quería este serum bonitas porque pues de la compañía Soul Wazoo me han enviado un pre-serum entonces andaba en busca de un serum que me gustara o que sentía que me iba a ayudar un poco a lo que son mis manchitas y este es un serum especialmente para eso así que ya muero por utilizarlo dice que lo puedes aplicar en la mañana y en la noche y debes de aplicarlo antes de tu crema dice que tienes que evitar el contorno de tus ojos y pues este es especialmente para controlar lo que son las manchitas y yo tengo muchas manchas del acné que me sale me lo toco y pues ustedes saben que pero bueno este fue un regalito de esta compañía Cowdely aún no lo utilizo pero definitivamente lo voy a estar utilizando hoy por las noches y ya que edite este video por aquí que tal me gustó como primera impresión y bueno este fue un productito de ellos así que muchísimas gracias lo siguiente que me regalaron bonitas fue esta colección de este Pure ellos sacaron esta en colaboración con Dr. Seuss miren está súper bonita la cajita y venía esta bolsita así como para llevar tus cosas las brochas de verdad que están hermosas no sé si las pueden ver ahí obviamente ya están sucias porque ya las he utilizado pero definitivamente que están súper súper suavecitas me fascinaron las brochitas me encanta que son blancas con el mango dorado y con letras así bien navideñas al 100% ya utilicé cuatro de estas cinco brochas la única que no he utilizado es esta pero también se siente muy muy suavecito todas las brochitas me gustan mucho tienen muy buena calidad no se les caen los pelitos difuminan muy bien no raspan definitivamente siento que este es un perfecto regalo para una amante del maquillaje lo siguiente que me regaló la compañía Pure fue esta paleta bonita que se llama Love Your Selfie y trae una mascara y esta es Mascara Power Magnetic Technology bueno se mira más o menos así aún no la he utilizado y pues esta paletita díganme si no está preciosa miren está súper bonita tiene confeti y los colores se me hicieron muy muy básicos esos sí están básicos pero creo que con estos dos tonos resaltan así te puedes hacer un maquillaje glamuroso con estos dos tonitos de acá porque son como glitters sí son glitters y este y trae estos tres colores que este puede ser un iluminador un rubor un rubor y vamos a hacer swatch para ver qué tal están oh my god bonitas no me di cuenta que tengo mi camiseta por arriba y así estaba grabando este video oh my god qué horror lo que pasa es que siempre me pongo una camiseta vea y pues me la volví a poner por encima de la camisa porque iba a traer a mi niña y ya después dije ah después ya me la bajo y hasta ahorita que me miré en el espejo y digo oh my god ya que qué te pasó ignoren esto toda esa parte porque ya no lo voy a volver a grabar con dos niños no se puede regrabar pero oh my god me tosenía la camiseta esta encima de esta blusita feo total como dicen pero bueno le estaba haciendo en socha esto lo bueno que me fijé a tiempo bueno así está no se mira tan pigmentado y creo que van a ser como más este también se pueden utilizar como sombritas y bueno aquí está este color el iluminador este lo puedo utilizar como rubor o también como sombra y este otro color cafecito como bronceador también creo que funcionaría pero miren están súper bonitos pero aún no me pasa bonitos de lo de la camisa perdónenme pero ay no yo no puedo volverlo a grabar bonitas son muchas cosas y ya eso es que era como mi primera impresión así que me perdonen esta paladita se me hace muy bonita les voy a estar haciendo un maquillaje navideño con ella utilizando estos productitos y bueno quiero probar este colorcito de acá a este no le quiero hacer porque son son puros glitters y no quiero llenarme de glitters aquí miren este está un poquito parchosita pero miren ahí está alguno de los colores es que lo que pasa es que estaba mojada mi mano por eso a veces los colores se hacen así pero bueno ahí está esta paletita me gustó bastante lo que trae y el diseño bonito siento que es único bastante especial navideño no sé súper bonito me gustó mucho así que muchísimas gracias a Pure por este detalle de esa paletita que le daré mucho uso lo siguiente que les quiero mostrar que me lo regaló la compañía Skylar miren se mira así y pedí una vela bonitas huele deliciosa huele huele deliciosa huele a limpio viene en este empaque así súper bonito y miren viene aquí también así se mira la vela súper elegante súper bonito de la compañía Skylar aún no la he prendido bonitas porque tengo la otra que estoy utilizando pero definitivamente esa la voy a estar prendiendo otra cosa que me regaló la compañía esta es la compañía Mali Bianco algo así y dice que está Los Ángeles California dice la etiqueta y este es en tono negro y miren se mira así yo pensé bonitas que iba a ser un poquito más gordita pero definitivamente es súper súper delgadita y tengo que decir que me encantó que esto de acá es como de no es como del mismo material de acá sino que es diferente como una cadenita y lo que me fascinó es que no pesa nada porque yo tengo una parecida a esta que la verdad nunca me la pongo porque es que esta cadena pesa horrible y andar ahí toda dolorida prefiero no usarla y bueno esta me encantó bonitas porque miren está perfecta para esas salidas donde uno tiene que ir rápido me encantó porque me cabe mi celular en lo que es la parte de acá adentro uy miren se mira más o menos así y tiene este dos bolsas amplias y pues podría poner lo que es mi celular digamos un labial que obviamente siempre tengo que llevar un labial y eso es todo y acá atrás puedo poner lo que son mis tarjetas lo cual se me hace bien y definitivamente tengo que ir Christmas shopping y esta es la que me voy a estar poniendo déjenle quito esta cosa esta es la que me voy a estar llevando como les digo este cuando vaya al mall tengo que ir Christmas shopping todavía con mi esposo así que esta definitivamente no pesa absolutamente nada y miren está súper súper bonita esto de acá me la pongo acá y se va a ver súper bien me encantó porque yo estoy chaparrita pero no me quedo como a la rodilla me quedo perfecto lo único que siento que sí en ropa así se va a pegar un poquito miren en ropa así con encaje me encantó esta carterita súper pequeña súper compacta el material y todo se me hizo súper súper bien una cosa que se me hizo muy interesante bonita es que acá trae que es una compañía vegana así que para las personas que están interesadas ellas cargan este cosas veganas carteras veganas y todo y se me hizo súper súper bonita de verdad que buenísima calidad ahora bonitas les voy a estar mostrando algunas compritas que hice en Victoria's Secret que la verdad no sé si enseñárselas porque la mayoría son calzones y brasieres este me agarré este tenía varios cupones no estaba pensando comprar nada ahí porque la verdad si se me hace caro pero cuando tengo cupones y me llegó mi reward algo así como dinero que te envían por comprar ahí entonces tenía ahí como mi juntito ahí entonces este entramos nada más a ver qué ofertas tenían y tenían compraste y te llevaste gratis así que este se me hizo bien y decidí agarrar tres calzones uno verde uno así color maube y uno rosado intenso de esos que se mira en la cámara creo que ni se mira el color que es pero están súper bien y esos estaban al precio regular pero tenía un cupón de uno extra así que yo me agarré tres y mi hermana se agarró tres y bueno este compré dos brasieres bonitas porque me hacían falta bueno no me hacen falta pero pues quería unos extra y pues tenían me agarré este verde porque no tenía en color verde y se me hizo muy bonito y me agarré este otro que de este color no tengo pero no ustedes que creen agarré el size equivocado así que creo que voy a tener que ir otra vez y devolverlo este porque agarré un size menos y no es que yo sea muy voluptuosa vea pero lo que pasa es que no me gusta cuando un brasier me saca me aprieta y me saca aquí como el gordo ya después la chicha me la parte no me gusta eso prefiero que me quede como que full a que me quede así como ay no no sé no me gusta y pues es así como pueden ver es un poco más pequeño y otra cosa que agarré fue este que es un pants así medio calentito no está tan calentito pero se me hizo muy bonito el diseño que tiene acá y pues es un gris este claro con gris oscuro y tengo un suéter parecido a este color así que por eso decidí agarrar este para que machara con aquel pagamos tres cosas y regalaron tres cosas por decirlo pero la verdad es que no pagamos mucho por todo creo que se nos hizo súper bien porque los brasieres bonitas ahí en esa tienda están súper caros por ejemplo este dice que cuesta 32 dólares yo la verdad que no pagaría 32 dólares si no tuviera oferta y este también cuesta 32.95 así que se me hace un precio excesivo y pues obviamente que yo no soy rica así que siempre trato la manera de comprar ahí cuando tengo cupones cuando hay ofertas y cosas así así que esta definitivamente me gustó y pues fue una buena oferta porque mi hermana se llevó bastantes cosas y yo también y básicamente pagamos como 60 dólares por todo así que si haces las cuentas si ahorramos bastante otra cosa que les quería mostrar fue esta que compré en JCPenny y andábamos ahí con mi hermana mirando este que comprar para regalos y la verdad es que yo tenía un cardigan así negro pero no sé que se me hizo de verdad que por mi closet no está y le he dado vuelta a todo y no sé dónde está este cardigan así sencillito y bueno este se mira más o menos así tiene este este encaje así súper bello en medio es bastante larguito lo agarré en extra small bonitas y me quedó perfecto obviamente que no es tan cubriente pero me encanta que es negro y es manga tres cuartas así que se me hizo súper bien me encantó el diseño y todo y tenía un cupón de 10 dólares este costaba como 10 dólares así que ese costaba como 11 dólares pagué como un dólar y algo por este cardigan que la verdad es que me gustó bastante para terminar este video ahorita les quiero mostrar esta cobija que la agarré ahí en Ulta ellos tenían que comprar un perfume y te regalan una voladita de estas puedes agarrar una cobijita o puedes agarrar uno de esos que te pones yo le decidí agarrarme la cobijita en este color gris tenían blanca y estaba pensando como por qué no me agarré la blanca pero en sí ese es un color muy bonito y pues obviamente el perfume no era para mí y este era un regalo así que eso no se los puedo mostrar pero sí les voy a mostrar esta cobijita que está súper súper suavecita ya muero por dormir en ella abrazada está súper calentita y pues la verdad es que son muy buenas este muy buena calidad yo el robe que tengo de esta que me dieron hace como dos años aún sirve está en perfectas condiciones así que está súper rico esta cobijita súper calentita y pues sí bonitas este básicamente fue un regalo por la compra que hicimos y pues fue una ganga con ese perfume bonitas porque usé mis puntos y básicamente mi hermana pagó bien poquito por ese perfume que está súper rico también ocupé mi cupón de 20% de descuento así que salió súper bien yo la verdad que sí les recomiendo que si tienen Ulta compren en Ulta porque la verdad es que vale la pena si uno ahorra un poquito lo que son sus puntos vale totalmente la pena y bonitas hasta aquí llega este video de mis mini compritas a la boxychan las cositas que me enviaron gracias a Octoly a Pixi las mini compritas que hice pues en esas tiendas que les acabo de mostrar espero que les haya gustado este video si es así me regalen su like se suscriban no olviden dejarme su comentario con los hashtags que por aquí se los dejo y también les quería pedir que me siguieran por mis redes sociales para estar un poquito más en contacto y yo sin más nada que decirme despido las quiero un montón besitos con Mielita y nos vemos hasta la próxima bye bye Mielita 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 ¡Gracias!